¡Hey fierreros! ¿Cómo andan? Mi nombre es Luis Vicente y el día de hoy vamos a hablar de cosas divertidas sobre autos. Bueno, el día de hoy la idea va a ser cambiarle las ruedas al carro por unas más finas que tengan un poco de más agarre y pues me den mejor rendimiento en las curvas y pues al auto al andar. ¿Listo? Entonces empecemos. ¡Hey parceros! Los invito a que apoyen este proyecto suscribiéndose, activando la campanita y compartiendo este contenido. Gracias. Este video también puede ser para los nuevos conductores que quieren aprender cosas nuevas sobre sus autos ya que les voy a enseñar pues cómo cambiar una rueda. ¿Listo? Bueno, la operación que vamos a hacer el día de hoy, yo ya la había hecho varias veces porque yo utilizaba estas ruedas que le vamos a colocar, las utilizaba en las rodadas. Entonces yo siempre que me iba a rodar cambiaba las llantas que eran de trabajar y le ponía estas que le voy a colocar ahorita. Entonces eran unas llantas que tienen como unos 600 kilómetros y claro, si ustedes mandan a hacer eso en un montallantas, más o menos les van a cobrar unos 20 mil pesos. Ahí yo me ahorraba 20 mil que me servían para el elevador de octanaje, por ejemplo. Entonces eran ahí un ahorro que pues podía invertir en una cosa más importante. Bueno, lo primero que hemos de hacer es cambiarnos la pinta, ponernos una pinta propicia para poder hacer eso. Bueno, si los coge, si les pincha una rueda o algo así, cuando están elegantes, pues nada, les toca quitarse la camisa o algo así y quedarse en pantalonetas y tienen un pantalón claro. Y hacerlo porque pues las ruedas la verdad es que están untadas de lo que sobra de los frenos, que creo que es asbesto. Cuando ustedes frenan, pues los frenos van soltándose asbesto y eso es re negro y pues además del mugre de la calle. ¿Listo? Entonces obviamente se les va a ensuciar la ropa. Bueno, listo, ya tenemos una pinta propicia para hacer el cambio de ruedas. Entonces, ahora sí bajemos. Bueno, le vamos a cambiar las llantas marca Kennex, que tienen en este momento Kennex, eso es chino malísimo, pues eran para trabajar más que todo. Se las vamos a cambiar por unas, por unas marca Hankook, que son mucho más finas, son coreanas, tienen mucho más agarre y son mejores pues para el rendimiento del auto. Yo le digo Hankook, no sé si alguien le diga, en maricas se llaman Henkakwea, pero la verdad es que yo le digo Hankook, creo que así se llaman. Lo primero que necesitamos es pues alistar los materiales, entonces estos son. Bueno, estos son los materiales que necesitamos, tacos, cruceta, llavecita para las copas, la llave de seguridad. Si su carro tiene renes de lujo, eso tiene como un perno de seguridad, una llave especial para el perno de seguridad. También el gato, los triángulos de seguridad, claro los triángulos de seguridad serían si ustedes se van en la calle, pero pues yo lo estoy diciendo a manera informativa, porque aquí en el garaje pues obviamente no los voy a poner. Y también pues en caso de una varada pues la llanta de repuesto que pues siempre está ubicada aquí abajo. Vean, ustedes le levantan esta cosita bien chévere, vean. Y pues ahí está la llanta, pero como en este caso traje fue otras para ponerle pues donde las necesito en este caso. Antes que nada y paso adicional por si ustedes les toca esto en el garaje, me toca separar el carro de la pared, miren. Lo llego a levantar ahí con el gato, me tiro al espejo, y yo que lo acabé de pintar malísimo. No olviden dejar el auto con freno de mano y en primera, ¿listo? Ponerle los tacos, ¿dónde se los vamos a colocar? En la llanta opuesta a donde vamos a trabajar. Entonces, aquí está la, si le vamos a trabajar a esta, este taco debe ir en la trasera de allá. La llavecita pues para quitar la copa de seguridad, ¿listo? Siguiente a esto utilizamos nuestra cruceta para quitar las tuercas. ¿Cómo debemos de quitarlas? En sentido opuesto a las manecillas del reloj y en cruz. Por lo tanto, si empezamos con la de arriba, luego vamos con la de abajo, luego izquierda y luego derecha. Sin quitar las tuercas del todo, simplemente las aflojamos. ¡Gracias! ¡Gracias! una vez las tuercas flojas ahí si subimos el carro con el gato y el gato lo tenemos que poner en una muesca en una cosita que tiene el carro abajo es un ase un signito y que tiene compartido en la lata entonces lo pueden ver y ahí se debe colocar el gato pues para no dañar el carro por debajo subimos el gato eso tiene una palanquita pues para poder hacer más fácil la subida del gato la idea es alzar el gato hasta que la rueda quede en el aire y logre pasar la cruceta por debajo de la rueda sin tocarla luego de eso procedemos ahora sí a retirar las tuercas ahora sí ya con la mano fácil porque estaban flojas y ahí pues sale la rueda para meter la rueda hay que hacer cazar los cuatro tornillos con los cuatro huequitos y su rueda tiene cinco huecos pues obviamente entre los cinco huequitos con los cinco tornillos hay unos carros que tienen la entrada más fácil porque tienen un eje central donde ustedes la meten y pueden girar sobre ese este carro la tiene diferente entonces toca como casarlo en el aire todo para esto si ustedes carros les pasa igual que al mío les aconsejo poner con los pies con los pies poner la rueda ir acomodando la rueda así como están viendo luego ponemos las tuercas sin apretar las duro porque recordemos que el carro está en el aire en este momento recuerden de nuevo en cruz la de arriba luego la de abajo luego izquierda luego derecha y procedemos a bajar el gato con la palanquita que se puede hacer ahí y ahí si apretamos durísimo las tuercas si es una simple pinchado en ese apretar las tan duro pero pues si ya son las ruedas oficiales toca ponerlas durísimo y una buena forma de saber si quedaron bien apretadas es que todas las tuercas tienen como el mismo espacio desde donde inicia hasta donde ya quedó bien apretada las cuatro iguales finalmente nos dedicamos a poner la copa y pues a ponerle su tuerquita de seguridad y listo recuerden que siempre se aprieta en sentido de las manecillas del reloj y y ¡Gracias! 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 Esto fue todo, como se pudieron dar cuenta, miren como quedan las manos, por eso yo les dije a ustedes que tenían que cambiarse de ropa o usar una ropa, no la camisa o algo así porque la van a volver nada. El último paso ya es recoger todo lo que dejaron, listo, entonces todo el reguero en el baúl, todo listo. Antes de terminar, los que se preguntaran, ay bueno y por qué no le cambió las cuatro ruedas, lo que pasa es que mi auto es de tracción delantera, ¿sí? Entonces en un auto como el mío, lo más importante es que las ruedas de adelante, que son las que tienen el freno de disco, porque las de atrás solo tienen de tambor, no frenan tanto. Las de adelante también, que son las que llevan la dirección y la tracción son las más importantes, las de atrás lo único que hacen es remolcar al carro, es como el remolcar. Que el carro no son tan importantes, además las ruedas de atrás tienen como un 60% de vida útil aún, o sea que las de atrás sean chinas, lo que sea, no importa mucho. Las más importantes en mi auto, que es de tracción delantera, son las delanteras. Ya como el carro ya no está trabajando, pues obviamente entonces ya le puse estas porque igual la idea va a ser cambiarle el tamaño de ring y eso, entonces pues es mejor utilizarlas de una vez. Ahora, ¿qué voy a hacer con las llantas viejas que todavía tenían vida útil? Se pueden dar cuenta. Tenían como un 50% de vida útil, entonces esas las voy a guardar para una sorpresa, para ponérselas de suplentes, a una sorpresa que yo le tengo a mis suscriptores de los tutoriales de manejo, porque sin ellos no sería posible nada de esto. Yo les traigo una sorpresa a ellos y pronto se darán cuenta. No olviden dejar sus comentarios acá abajo de qué les parece el proyecto, de cómo va, qué le harían al carro. Yo estoy viendo todos sus consejos, estoy muy pendiente y pues estoy obteniendo ideas para hacerle al carro. Nos vemos en un próximo video de cosas divertidas para hacerle al carro. Chao.